Peregrinos de Colombia, Venezuela, el Congo, Italia, Canadá, dicen presente en Roma para ser parte de la canonización del Beato Romero. Ellos son miembros de Romero House, una fundación dedicada a dar apoyo a los refugiados en Canadá. Alexander Duarte explica por qué el motivo de llevar el nombre del futuro santo de la Iglesia Católica. Se pensó en que Monseñor Oscar Arnulfo Romero fue una persona que ayudó a los más necesitados, que ayudó a los pobres, que ayudó a las personas que siempre imploraron ayuda ante la represión, ante las persecuciones. Y ese es el real motivo que inspiró colocar el nombre de Monseñor Romero a esta organización de ayuda a los refugiados. Duarte también explica cuál es el apoyo de Romero House a los refugiados y el número de personas que los ayudan. En Romero House trabajan muchas personas entre las que están establecidas como directivos de la organización, pero también hay muchísimos voluntarios que prestan ayuda a la organización en diversos aspectos, en el aspecto logístico, pero también en el aspecto material. Contamos con varias casas, cuatro casas establecidas en el corazón de Toronto, que es donde también se presta auxilio de vivienda, cherte, temporalmente a los refugiados que llegan a Toronto. Diana Ballesteros dice que está muy agradecida por el apoyo a la ONG. Estamos agradecidos por la organización de Romero House y primero que todo con Dios, porque nos da esta oportunidad de peregrinar y ser agradecidos por todo lo que hemos recibido, no solo en nuestros países, sino en Canadá, que nos abrió la puerta como refugiados. Ha salvado nuestra vida, ha puesto nuestras familias a guardo y nos ha dado la oportunidad de seguir adelante. Asimismo, la presidenta de la fundación considera que Monseñor Romero no solo es para El Salvador, es una figura mundial que los inspira. Pero para nosotros estar en Roma es importante, que es un símbolo decir que el Romero no solo es para nosotros ni El Salvador, pero es una inspiración para todo el mundo. Y como vean, hay personas de todo el mundo que están aquí celebrando ese momento. Con imágenes y reportes de Cecilia Najarro, este es un informe de LaPrensaGrafica.com.